Dicen que hay cosas que se ponen mejor con el tiempo, como el queso, el vino y Tom Cruise. Y cómo no, si el actor a sus 55 años de edad se ve increíble. Pero los años no pasan en vano y al cuerpo le pesan. Se encontraba en plena grabación de la sexta película de Misión Imposible y el actor no pudo realizar una de las acrobacias y se topó con una pared. En el video se alcanza a apreciar que sí le dolió el golpe y que después de eso empezó a cojear. Sus compañeros aseguran que a él no le gusta utilizar dobles pero tal vez sea momento de empezar, al menos para este tipo de escenas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.